El Granjero en el Valle El Granjero en el Valle El Granjero en el Valle El Gato, El Perro y El Ratón El Gato, El Perro y El Ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo El queso se queda solo Gracias por ver el video.